El día de hoy vamos a preparar unas alitas búfalo Vamos a iniciar preparando una salsa búfalo casera Hay muchas recetas diferentes, pero yo voy a hacer una que me enseñó mi hermano Y queda bien buena Vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla 30 gramos de fécula de maíz 15 gramos de pimienta de cayena 15 gramos de paprika 15 gramos de ajo en polvo 10 gramos de sal 150 mililitros de agua 400 mililitros de salsa picante de su preferencia En una cacerola a fuego bajo vamos a poner a derretir la mantequilla Que no se nos queme Mientras que se derrite la mantequilla voy a echar la fécula de maíz La vamos a disolver y dejar que se cocine Que no se hagan grumos Y vamos a cocinar la fécula por alrededor de 2 minutos Vamos a añadir el agua Ahora la salsa picante El vinagre de manzana Y todos los secos Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta de cayena Paprika Y la sal Mezclamos todo Y dejamos cocinar por 10 minutos A fuego bajo Según el picor que les guste Vamos a poner más de pimienta de cayena O menos Terminamos agregándole 100 mililitros más de agua Esto lo vamos a reservar Ahora vamos a preparar las alas Vamos a necesitar 25 alas Ya partidas en 2 Salieron 50 piezas Y lo vamos a sazonar con Ajo en polvo Y sal Y al final Vamos a agregar harina Para que se doren mejor Añadimos el ajo La sal Y mezclamos Para que se sazonen parejo Y vamos a añadir un poco de harina Como ustedes la vayan sintiendo Y ahora ya están listas para freír Cuando ya esté caliente el aceite Lo vamos a poner poco a poco Con mucho cuidado Las voy a freír en 2 o en 3 tandas A mi me gusta dejarlas bien doraditas Si se fijan No estamos saturando la freidora Ya que están doraditas de abajo Le vamos a dar vuelta Para que doren parejo Vean nada más Que bonito va Esta primer tanda ya está lista La vamos a sacar Para que se estile Dejamos que el aceite vuelva a tomar temperatura Y volvemos a freír Esta es la segunda Y última tanda Estas que ya se estilaron Las vamos a bañar de salsa Bien bañaditas de salsa Y las mezclamos Vean nada más Que bonito color Le hizo falta salsa Le voy a poner otra más Y listo Las vamos sirviendo Estas ya están listas Las pueden acompañar Con bastucitos de zanahoria O de apio Yo nomás las voy a acompañar Con aderezo Es aderezo ranch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.